Es un brillo estupendo, una apariencia limpia, brillante, que bueno, pues la verdad es que nos hemos invitado a verlo, ¿no? Luego, ya uno ya... Bueno, el Nari, ¿qué os parece que os huele antes de mover la copa? Manzana. ¿Qué más le sacáis? No me lo voy a mover la copa de momento, ¿eh? No me lo voy a mover la copa de momento. No me lo voy a mover la copa de momento. Ya, bueno, pues ya ves, aquí también hacemos pelón. Luego veis las notas cítricas también. No sé si asociéis también la flor blanca. Es un poco más complicado. Yo la veo muy clara. Eso, las frutas blancas, la manzana que comentamos, incluso notas de pera. Yo sé, el melón de lo clarísimo. Yo he dejado de fumar hace dos días y poco. Tengo un poco y... Tengo un catarro también, bueno, pero... Tengo... Tantos gustos que... Sí, bueno, y luego cada uno te ativen los almas de una manera diferente, ¿no? Hay una base objetiva y luego un gran capo para su creatividad. Tengo un plástico. Tengo un plástico. Tengo un plástico cortado, realmente. Sí, hay además muy frescos todos. Sí, como cuando acaban de segar, así muy frescos. Algo de almendro también, esa coña... Sí, lo que comentamos. Tengo un plástico cortado, algo de... Sí, lo que comentamos, algo de... Así. Yo soy lo que yo que tú dices... Es que yo tengo un problema con los vinos blancos. Yo cuando cato a ciegas me dan un verdejo y les hago que es verdejo porque, bueno, aparte de otras notas, yo le noto el típico olor a sudor, pero no sudor fuerte de hombre, sino es un sudor de la típica señora gordita del mercado, con todas, con las bolsas, es olor. ¿Ves? Entonces es el campo de la subjetividad. Cada uno, a mí por eso, yo lo asociamos. Lo tienes de película, ¿eh? Sí, 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 Lo que estábamos comentando antes, cuando nos hablamos un rato, y le digo, chica, yo eso no se lo encuentro, el sudor de abuela que va por el mercado, es que... Sí, 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 es que se habrá de por tu chico. Sí, le puedo notar otra cosa, igual lo llamo de otra manera, pero sudor de abuela que va en el mercado, no. Pero es muy poquitín, o sea, es... Tiene una notecilla ahí, sí, para mí es más como a cerrar, no sé, pero además se va enseguida. Sí, 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 según tal, pero luego se va. Pero flor blanca, manzana, manzana verde, muchísimo, muchísimo. La típica manzana verde está grandota, que la ves en el mercado y la comes grandona, así que brilla. Y flores de primavera, estas flores blancas que salen en primavera. La acacia, esta que... Sí, 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 yo lo veo clarísimo. Ah, muy bien. Bueno, si queréis probamos ya. Sí, sí, porque es que ya... Venga, déjate de rollo y a probar, ¿no? Tú que nunca, Rino. Claro, pero mira, si ahora tenéis cosas alicia. Cuando... Cuando bebéis el vino, me introduzcáis en la boca. La lengua, cada... Cada sitio de la lengua, percibe un sabor distinto. Entonces, sí, déjate.